con menos de lo que usted dice y lo que menos usted hace hay 20.000 cubanos que no se lo merecen y en el aeropuerto le han dicho oye, para atrás yo tengo un amigo que le resolví el problema que no voy a decir su nombre ahora ¿qué cojones voy a decir su nombre? Reynel de Alquirich no podía ir a Cuba nada más porque lo vieron en una protesta cuando murió Fidel Castro y yo llamé a un gran amigo que tengo y le dije coño compadre yo creo que esto es una injusticia ese muchacho que estaba ahí como tanto gracias a Dios lo dejan entrar a Cuba ahí está Reynel de Alquirich Dios es un hombre bien Reynel de Alquirich que es un amigo mío, muy buen amigo mío si de poco mire es enemigo de Roberto pero es un buen amigo mío